Hola, hola, mis queridos Cuatro Gatos, ¿cómo están? Estoy aquí con la buena noticia que nos reactivamos todos los martes. Vamos a subirles aquí contenido y, por ejemplo, hoy vamos a empezar con TVT, los TVTs que nacieron en Instagram. Se supone que son los jueves, pero aquí son los martes. Entonces, los martes, entre contenidos varios, les vamos a compartir algunas de esas marinadas clásicas. Ya pueden encontrar varias si van a la playlist. Ahí van a ver mis marinadas. Entonces, hay varias de las que yo realizaba en Muy Buenos Días. Entonces, hoy venimos con un compendio, una en el que hablamos con personas en la calle acerca del sueño americano, otra en la que fuimos a una bolera y otra en la que hablamos de lo que emberraca a la gente. Yo ya ni me acuerdo qué época era esa, porque hay varias personas que dicen que les emberracaba el alcalde de turno, que ya no sé cuál era el de ese momento, pero igual, como siempre, nos han berracado los políticos. Mejor dicho, espero que se disfruten estas marinadas clásicas. Bueno, estamos con John Jairo y Julieta, que son dos expertos en esto del mundo de los bolos. ¿Tú puedes sospechar acerca de la inclinación sexual de un hombre de acuerdo a cómo coja la bola? Y hay que se encarilla más con ella. Y que la cobe, claro. No, y también cómo la lanzan. Hay unos que... Esta nota está dedicada a las cosas que nos emberracan. Le se va tan poquito al salario mínimo. Emberraca, emberraca, desberraca. Está brava, está brava. Esta semana nuestra tele está en la producción Allá te espero, que toca la temática de los inmigrantes en Estados Unidos. A raíz de esto vamos a salir a las calles bogotanas y a preguntarle a las personas para ellos qué es el sueño americano. Esta nota está dedicada precisamente a eso, al sueño americano. ¿Alguna vez ha pasado que a alguien se le queden atorados los dedos dentro de la ola? Sí, señor. ¿Y qué se hace ahí? Traigan vaselina, rápido, rápido. Bueno, hay que saber hacer el procedimiento. A mí que me emberraque las viejas que uno les dice algo y se ponen bravas. Oye, ¿es cierto? Uno les dice un piropo y antes se ponen bravas. Pues digamos que pasa una vecina así toda bonita y uno le dice, uy, bonita, ¿cómo estás? Y la nena antes... ¿Y ya se emberracan con eso? Ah, no. Rabona, Rabona por eso. Bien, todo se ve ahí, al mediodía. El sueño americano completo, pero aquí en Colombia. El sueño colombiano, miren. ¡Despierten! ¡Qué reacción! ¿Qué es Chusa y Moñona? Chusa y Moñona, pues es botar bolos completos, los 10 bolos que están. Bueno, depende, ¿no? Porque en mi barrio Chusa y Moñona son un par de ñeritas ahí que todo... La mentira. La mentira es de emberracan, pero mucho, mucho, mucho. ¿Y qué tipo de mentiras te han dicho así que tú digas, uy? No, y la que dicen que son fieles y pura mierda. ¡Uy, eso sí emberracan! ¡Más cacho! Bueno, a él no emberracan. Ir y conocer y volverse. Acá es bacán. Muy cierto. Aquí, aquí... Colombia, qué buen vividero este Colombia, Dios mío. ¿Usted por qué no se ir... Todo al gratín. ¿Alguna vez te ha tocado un cliente tan sexy que tú digas... ¿Quién fuera a bola para que la cogieran aún así? Sí, claro. ¿Qué cosa lo emberracan a ustedes? Lo emberracan que me vengan a sacar fía guacuidao. Gracias. ¿Ve fía? ¿Y tú roncas en inglés? Sí, yo roncaba en inglés. A las mujeres les emociona mucho ir a comprar zapatos. Cuando vienen acá no empiezan a escoger. Ay, no, pero ven, dame unos... No, unos verdes que me combinen con esto. No, unos rojos. No. Acá sí no. Uy, por fin hay un escenario en el que las mujeres no juegan por los zapatos. A mí me emberracan que huyan y no me quieran responder las berracas de entrevista. Venga, venga, que a mí eso me emberracan. A mí me emberracan que me huyan como si fuera... Venga, es que yo no tengo ninguna enfermedad. Directo, madre, directo, madre. ¿Este por dónde pasa? Por la calle 13. Por la calle 13. Ah, ¿qué tal le dos me deja a Estados Unidos? Uy, no, le toca a mi coja, burro. ¿Otro? ¿Qué ocurre cuando alguien te devuelve el zapato y lo ha dejado con un leve buque a pecueca? O sea, aquí tenemos un desodorante para pies. Le dices, venga, señor, por favor me regala el piecito y se lo airea un rato o no? A, solo el zapato. A, solo el zapato. A, solo el zapato. ¿Qué, me obliguen? Sí, está bien, ya no te obliguen, entonces, se emberracan. A mí me emberraca, ¿por qué me ponen a correr detrás de ustedes para preguntarles? ¿Vas para Estados Unidos? Para Madrid, España. Para Madrid, España, Dios mío. Bueno, ahora vamos a hacer algo muy importante. A ver, los tres vamos a mostrar las bolas. ¿Listos? Eso sonó feo, ¿no? Eso no, bueno, bueno. ¿Cuál es la diferencia de esta bola y esta bola? Esa es más pesada. Es como para un hombre. ¿Como para nosotros? Sí, señor. A mí me emberraca de Bogotá el alcalde. Mejor dicho, es que a mí ese alcalde me tienes peru rabón. ¿Te dieron la visa a ti? Ojo. ¿A todo bien? ¿La visa la tenemos? No. ¿Otro colado? ¿Tenemos visa? No. Ah, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, ya despegamos, vamos pa... ¿Vamos? Vamos. Pues yo quiero ir pa' Estados Unidos, pero dicen que este solo va pa' Madrid. Algo que debe dar mucha rabia es que uno haga chusa y cuando se gire así para celebrar, nadie lo haya visto, ¿sí? Sí. Bueno, estoy muy enojado aquí con muy buenos días. Porque a mí... ¿Por qué? ¿Por qué con muy buenos días? ¿Por qué estás enojado? Estoy enojado porque... ¿Por qué? Me entrevistaron antes de Navidad y mandé un saludo a mi tía en Medellín y no me sacaron nada. ¿Qué pasó? Me dijeron que iba a salir en ocho días, pero nada, no me sacaron, entonces me quedaron mal. ¿Tú para dónde vas? Para Madrid. ¿Nadie quiere ir a Estados Unidos? Sí. ¿Nos vamos pa'... ¿Ya te dieron la visa? No, ya está así. Ahí vamos, se va a meter por el hueco. ¿Habiste a alguien que, digamos, se está jugando por esta línea y cuando la lanza se le pasa al día al otro lado? Sí ha pasado. Aquí pasa de todo. Digamos, voy a ver a alguien jugando y sale corriendo y no le salió la boli y se va con toitbol. ¿En serio? Sí, calla, ya sí se van con boli. Yo pensé que eso lo pasan los muñequitos. ¿Qué te emberraca a ti? Las mentiras. ¿Las mentiras? ¿Qué tipo de mentiras se han dicho como para que te emberraca? No, pues, que a veces me dice, no, llego en tal hora. ¿Y no llega? Y mentira que si no llega a tal hora, sino que se demora una hora, dos horas y esperar lo peor. Ah, sí, esperar. Esperar también. Esperar emberraca. Dime emberraca esperar. Emberraca esperar. Emberraca esperar. Dile a la gente que es falso, que el sueño americano sea vivir bonito allá, pero dile en inglés. Y yo lo sustituyo. I think the American dream is really fake because we have the Colombian people very bad, with bad information, really bad information. And it's not what it looks like in USA. I think the something. Me too. Yes, he's right. Les presento a mis contrincantes, perdedora y perversa. Si no me creen, miren que la pantalla dice nuestros nombres. Las goteras me emberracan. No, me emberracan las goteras. Él se ríe cuando es emberraca, eso lo va a unir. Transmilenio. ¿Por qué me emberraga Transmilenio? Saliendo de la universidad, tipo 6. ¿Qué pasa? Las pilas milas. Y las pilas se emberracan. ¿Tú crees que si uno sueña algo en inglés, eso es un sueño americano? No estamos en Estados Unidos, pero en este momento acá en Bogotá está haciendo un sol que envidiaría Miami. ¿Qué cosa tan impresionante? A mí me da una vergüenza con los señores que trabajan acá, de verdad, sinceramente. Estamos aquí preguntando sobre el sueño americano. ¿Para ti qué es el sueño americano, man? Pues mi sueño americano sería cantar reggaetón. Reggaetón en inglés. A ver, cántate. Pégate ahí un capelazo de reggaetón cumpliendo el sueño americano aquí en las cámaras de Muy Buenos Días. A ver, ¿qué les canto? Reggaetón. Hey, amiga mía, te agarro en la cintura y dice que eres mía. Te tomé un par de fotos mientras estaba encendida. La noche en que lo hicimos estaba muy pensativa. ¿Y el inglés? Ah, toca aprenderlo. Se me trabaron las bolas. ¿Este pasa por Estados Unidos? Claro, claro. ¿Este no va para Estados Unidos? No, solo para Madrid. Pues no tengo sueño americano, de pronto iré a conocer. A ti eso no te trasnocha, o sea, a ti el sueño americano no te trasnocha. Me emberracan las hipócritas. Uy, ¿sí ven cómo se mordió el labio? Acabó, uy, eso sí, eso es rabia. De verdad, le emberracan. Atrás se hace imponente la bandera de los Estados Unidos porque es la embajada norteamericana aquí en Colombia. Muchos colombianos dicen que allá es donde entregan las visas. Otros dicen que no, que allá es donde las niegan. ¿Para ti qué es el sueño americano? Pues poder salir del país a conocer a otra gente. ¿A otra gente? O sea, este ya no quieres, o sea, tú quieres es un George Clooney, no, ya. Déjala, ella quiere conocer otra gente. A mí que me emberraca la gente chismosa, metida, que diga lo que no es. ¡Uy, eso me emberraca! ¿En qué te gustaría trabajar allá? En lo que trabajo, me gustaría también. ¿Y en qué trabajas? Soy modelo. ¿Tú sabes modelar en inglés? ¿No es capaz de tumbar ni unas botellas de cerveza sobre la mesa? Eso es que la FIFA metió la mano en esto, la FIFA metió la mano. En el emberraca, mejor dicho, la inseguridad. ¿La inseguridad? La inseguridad. Y tu emberraca está con eso. Los dos, les voy a cumplir ya el sueño americano. ¡Mirame ese cacahote, mirame todo eso! ¡Mirame todo eso! ¡Mucha rapa! ¡Mucha rapa! Las Vegas me encantaría. ¡Uy, Las Vegas si hasta el pescado! ¡El pescado! ¡Dígale hacia la cama! ¡Dígale hacia el pescado! ¡Pescado! ¡Dígale, pescado! Estamos con un amigo italianini. Benpernuto, ¿cómo te llama? Giorgio. ¿Conoces el término emberracarse? Sí, claro. Poz lo que me emberraza más es el mínimo que se gana la gente. Yo quiero, tenía que subir eso. ¿Este no pasa por Estados Unidos? No sé nada. ¿Qué es lo más lejos que llega? Acá. Trabaja en Bogotá. Ah, trabaja en Bogotá pero me deja en Madrid. Ok, y ¿qué opinas de los del Real? Ah, excelente. ¿Qué jugador te gusta del Real Madrid? Madrid, San Carlos. ¿Qué hago en el Atlético? Te he conchado, te he conchado. Sí, 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 sí. Y a ti, ¿qué te verá acá? Todos los huecos que hay en Bogotá, en las vías y todos los senadores y toda esa gente que roba la platica de los huecos. No, ellos no se la roban, ellos comisionan un poquito más de la cuenta que es distinto. ¿Cómo era el término? Mincazo. Mincazo, mincazo que se roben la platina. ¿Tú cómo le explicarías a un gringo qué es un bocadillo de leche? Dulce. Dulce. Eso, cualquier gringo lo entiende de un amigo y ve perfecto. ¿Este pasa por Estados Unidos? ¿Sí? ¿Dónde me deja? ¿Por Miami o por dónde pasa usted? España. Ah, España, no, no me sirve. No, no me dieron la visa para allá. Gracias. Está difícil. Ay, ese es mi estilo, es mi estilo, es mi técnica. Ay, tocó, tocará. Tocaron, ay, ay. Se me tiraron el tiro. Mi equipo de producción tiene algo que lo emberraca y venga, vamos a, vamos a, ni modo a preguntarle al camarógrafo, pero a nuestro sonista. ¿Qué es lo que a usted lo emberraca? ¿Qué es lo que lo tiene berraco en esta nota? En esta nota que el señor no nos deje trabajar y será fácil. Lo hemos tenido encima toda la grabación, que ya, ya te preguntamos, ya, muchas gracias. Y es de emberracaba el camarógrafo John Loaiza, ya, 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 chao, chao. Vamos a ver si lo logramos. Muchachos, buenas. ¿Qué más tomamos ya? Tenemos colegas aquí en acción. ¿Qué hay de cierto en que para ti que trabajas de un otro lado, el sueño americano sería trabajar en RCN? No, sí sería muy bacán. A mí, la verdad, lo que me emberraca es que me incumplan. Con trabajo o con alguna cuestión que sea, en disciplina. Porque tú sabes que eres un señor correctamente, muy chirriado y que te hagan perder el tiempo, eso de verdad me molesta. Me emberraca desde mi en medio. Son como ocho en esta camioneta. No, 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 no cambiamos Colombia por nada. No cambia Colombia, ¿por qué? No joda, Colombia es una maravilla, tiene todos los clima. No joda la cantidad de la gente. No joda, no joda. Tenemos todos los clima, no joda. No joda, no joda. Si algo no quedó claro es que no joda. Todo es muñeca burro. ¿A usted nunca le pasa que la mujer le dice, ay, sí, mi amor, allá te espero y nunca llega? Verdad. Ahí lo tienen, Los Bolos, un deporte de sano esparcimiento. Es un punto ideal para practicar con los amigos y un consejo, ni por dárselas de payasos le den una patada a una bola de estas. Yo sé por qué se los digo. Oye, a mí me emberraca demasiado la administración del alcalde. Ahí está, todos tenemos algo que nos emberraca. A mí, por ejemplo, me emberraca que no hagan más que pedirme cortesías para ir a ver mi show, gózatelo planchando. No, vayan, paguen la boletica en el teatro, los espero. Ahí lo tienen. Para muchas personas el sueño americano es irse a vivir y trabajar allá en Estados Unidos, otros tan solo conocer. Y para muchos otros el sueño americano es tan solo quedarse aquí en Colombia cumpliendo el sueño colombiano en esta hermosa tierra que nos vio nacer. Los esperamos todos los días ahí, ahí frente al televisor, viendo Allá te espero. Acá los esperamos. Recuerden que esto fue una nota, Iván Marín, para Muy Buenos Días. Ahí lo tienen. No sé si ustedes alcanzaron a ver aquella época cuando hacía estas reporterías en Muy Buenos Días. Si sí, comentenme ahí y recuerden poner de pronto a Iván, yo me acuerdo de una que hiciste sobre tal tema. Y nosotros vamos a escarbar, a buscar y compartirles. O si alguno de ustedes llega de pronto a reconocerse en una de las marinadas. Ay, Dios mío, a mí me preguntaste esa vez. Yo estaba ahí en la Caracas con 13, lo que sea. Póngelo, chévere, chévere, que compartamos. Espero haberles sacado alguna sonrisita. Y nada, nos seguimos viendo aquí, muy juiciosos, en el canal de Los Cuatro Gatos.